Campodemexico.com con el apoyo de Agropecuaria El Refugio, Cimental y Bradford Rancho El Niño, Boer Full Block, Glass Glass Beef Master Angus El Camaleón, Dorelli Brangus & Bradford, Angus El Sauce Llevan hasta ti este programa Blanco, Puro Tequila Los Dos Carnales presenta Bienvenidos, inicia la calificación de Catadín Ya el doctor Reyes Herón los está revisando a cada uno de los animales Estas son las hembras y empieza la nacional de Catadín aquí en Guadalajara Bienvenidos a Campodemexico Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México En la primera exposición Ovino Caprino nos vamos a la expo ganadera de Jalisco a Lóbalo Central con las calificaciones nacionales de ovinos José Luis, explícanos un poquito a los que no sabemos cómo son los grupos en las calificaciones de borregos Bueno, buenas tardes La calificación de borregos se juzga en base a edades Entonces el primer grupo es de 5 meses hasta 7 meses de edad Y después continuamos con el grupo número 2 que es de 7 meses un día a 8 meses Entonces cada dos grupos de calificación vamos a obtener un campeonato Es decir, en el grupo número 1 de 5 a 7 meses Y en el grupo número 2 de 7 meses un día a 8 meses obtendremos el campeón cordero y el campeón cordero reservado Posteriormente vamos de 8 meses un día a 10 meses, grupo 3 Y de 10 meses un día a 12 meses, grupo 4 Para obtener el campeón joven que es menor a un año Continuamos con el grupo número 5 De 12 meses un día hasta 15 meses Y el grupo número 6 de 15 meses un día a 18 meses Para obtener el campeón añero Y terminamos con los 2 Ese es el campeón añero Ese es el campeón añero Ejemplares de 12 meses un día hasta 18 meses es campeón añero Y el campeón adulto lo obtenemos en el grupo 7 y 8 El grupo 7 es de 18 meses un día a 21 meses Y el grupo 8 es de 21 meses a 24 La edad máxima para competir es 24 meses Dos años y de ahí se obtiene el campeón adulto Correcto, José Luis ¿Por qué no ya más adultos? Ya no, después de los 24 meses ya no Nosotros en el tema de la 1 El gremio que nosotros tenemos no competimos mayor a 24 meses En otras razas si se hace una calificación Aparte que no suma su puntuación que se llama máster Que son ejemplares mayores a 24 meses Que es como una calificación de exhibición José Luis, muchas gracias por irnos enterando también de este mundo ¿Verdad? Claro que sí, con mucho gusto Gracias José Luis Un gusto, gracias, muchas gracias Bueno, el juez va a determinar quiénes son El campeón El campeón reservado De los machos De la raza pelibuey Ahí está Bernardo Me da gusto saludarte Muchas gracias Igualmente aquí estamos ¿Cómo te fue con la calificación? Pues yo digo que hasta ahorita bien Es el bollo ileso No ha recibido jitomatazo Ni naranjazos Entonces, ahorita te sigues con la de Catadín No, a continuación vienen los grupos especiales de Pelibuey Don Bernardo, muchas gracias Adelante Gracias a ti Inicia la calificación de Catadín Ya el doctor Reyes Herón los está revisando A cada uno de los animales Estas son las hembras Y empieza la nacional de Catadín Aquí en Guadalajara Veamos ahora El caso de Gustavo ¿De dónde vienes Gustavo? Bueno, yo vengo de Colombia Departamento del Valle del Cauca Y del centro del departamento Municipio de Tuluá Hermosa zona Muy hermosa zona Para mi gusto La ciudad más bonita de Colombia Que es Cali Pero bueno, cuestión de gustos ¿Qué crías allá en Colombia? Bueno, ya trabajamos dos razas Prácticamente tres razas Específicamente Es la raza Pelibuey La raza Catadín Y la raza Santa Inés Esa sí la hacemos al norte El departamento en Cartago Valle Que es el criadero El Radil Donde desarrollamos esta genética Con la finalidad de acentuar la genética Pero también con el objetivo de producir carne de cordero La Santa Inés Es una raza que no conocemos O cuando menos yo no conozco Bueno, es una raza brasilera Origen brasilero Es una raza, digamos, sintética Es el cruce de otras dos razas Una raza denominada Morada Nova Que es originaria ahí de Brasil Llegó con el descubrimiento de América Y todo este desarrollo de las razas nuevas Y se cruzó con una raza europea En donde genera, digamos, este biotipo Adaptable a zonas húmedas Una raza muy maternal Y, digamos, es versátil Para las zonas calurosas del país Santa Inés, dices Santa Inés Origen brasilera Y, digamos, es una raza sintética Hecha para la producción Ahora, pláticame un poquito ¿Cómo te ha ido con el Pelibuey Que se desarrolló aquí en Jalisco? Y me da muchísimo gusto saber que Ya en Colombia lo están criando Bueno, la raza Pelibuey Digámonos, tiene muchísimas ventajas Para la base ¿Qué es la base? La maternidad Cuando la maternidad es ¿Para ser raza madre? Sí, raza madre Entonces nos da ventajas O nos da bondades Como la lactancia, leche para las crías La habilidad materna Cuando cuidan las crías O sea, que destetan Crías con buen peso Y con versatilidad Rusticidad Adaptabilidad A las zonas calientes Calurosas Y yo particularmente La crío para pastoreo Por su Por una característica primordial Que es el pelo corto Pelo corto que me ayuda Que ese animal en el potrero Elimine calor Se adapte Y también tiene menor incidencia De parásitos externos Por su característica de pelo corto Yo he tenido la fortuna De estar en varias pistas De México Y de Centroamérica También soy juez Soy colega de Toño De Juan Bernardo Mojica De todos los creadores Me conocen Pero veo esta pista De esta feria Con mucha Mucha Como decimos en Colombia Mucha berraquera Fuertes Muchos recursos Están tratando bien A los productores A los visitantes O sea que Va a seguir creciendo Mucho esta feria Y espero volver El próximo año Pues me da mucho gusto Saludarte Bienvenido Muchas gracias Por dejarme expresar Un poco De la producción De nuestro país Y otra vez Los felicito Por un evento Tan bonito Como el que estamos viendo Hoy en Guadalajara Bueno pues Vamos a ver La decisión Para la campeona Joven de Catarin La campeona Nacional 2024 A ver Veamos a quien Le otorga El campeonato Va al número 16 De genética BR Gustavo Mencionabas Algo importante En relación A este animal Es la armonía La relación Que hay entre La cabeza El cuello Y el resto Del cuerpo Lo denominamos Armonía Pero En la genética Lo denominamos Equilibrio hormonal Que está creciendo Parejo Y eso Y eso lo transmite A quien A su descendencia En que En los genes En los genes En forma De precocidad O sea Crecimiento rápido Porque es un animal Armónico Si no fuera Armónico Sería un animal Tardío Crecimiento lento Que nos conviene Más Que crezca rápido Que crezca rápido Entonces Eso es lo que Juzgamos en la pista La armonía El equilibrio hormonal Positivo O la precocidad Que queremos Que transmita La descendencia Gracias Gustavo La mayor calidad De Angus En México Angus El Saus Con genética Argentina En nuestro propio Centro genético Tenemos Embriones Y semen De animales Sobresalientes También Toros Y vaquillas Angus El Saus Comunícate Rancho El Niño Boer Full Blood 30 años Criando campeones Disponibles Cementales Y cabras Boer Blanco Y rojo También Embriones Y semen Rancho El Niño Boer Full Blood Llámanos Seguimos En el Congreso Nacional Ovino Caprino Y me da Mucho gusto Saludar José Cristian García Que José ¿Cómo dejaste Yucatán? Ardiendo Ardiendo Esperando Las lluvias Que ya Las anuncien En los próximos días Y tendremos Tendremos Hacer El Recuento De los Daños Y salir Adelante José ¿Dónde tienes Allá Tu ganadería? En Panabá Yucatán ¿Qué estás Criando? Borregos Catadín Y Cabras Boer Boer Nubio O sea Borregos Como estos Que estamos Observando En la espalda Nuestra Próximamente Llegaremos A esos niveles Pero si La raza La estamos Adaptando Bueno Se está adaptando Al rancho Estamos haciendo Algo de selección Pero si Y Cabras Boer Y las has Mezclado Con Nubio Si Con un Cemental Puro Boer Y las Borregas Tienen Una cruza De Boer Nubio José Me da Mucho gusto Saludarte Y yo espero De veras Que nos Vamos En Ticimín Tenemos Esa cita Pendiente Porque Lo que tienen Ustedes Pues es Para El sureste De México El punto Más importante De ganadería Del país Con mucho gusto Y están todos Cordialmente Invitados Y lo esperamos Con muchas Ansias Gracias Gracias A ver Los que vivimos Acá Saludos A toda la gente Que nos ve En Estados Unidos Y en otros Y en otros Y en el resto De México Así nos Quitamos El calor O la calor Como decimos Cuéntame Cómo se hace Un buen Tejuino Pues un buen Tejuino Se hace Con Lo que es Salecita Limón Bastante Hielo Y pues El tejuino Está compuesto De lo que es Masa Masa De maíz Este Viene Trepiloncillo Trae azúcar También Este Y pues Es algo tradicional Pues de aquí De Jalisco Pues Buenísimo La olla Que se está moviendo Ahí Mire Ahí va Ay Joder Y le pones Además Y lleva Su toque De nieve De limón Echamos Ay Qué renombre Ve Así es como Matamos La calor Nosotros Ahí sale uno Felicidades Por ese animal Tan hermoso Cuéntame un poquito De la genética De esa niña Esa hembra Es hija De Napoleón Napoleón Fue gran campeón Nacional Reservado En el 2018 Eso fue En San Miguel De Allende Y bueno Pues Trae Trae líneas Puras De Postel 4 Trae líneas Mano Negra Y bueno Napoleón Siempre nos ha estado Dando Dando buenos resultados Trae Trae base Genética Pues me da mucho gusto Felicidades Gracias Muy amables Gracias Poster 4 Les decía yo al inicio El fenotipo O sea lo que vemos El color O la talla Ese tipo de cosas Todos la vemos Pero lo que está detrás Es lo complejo Y lo que está detrás Es la combinación De los empadres Para poder obtener esto Eso es luego Lo que aquí Pues es muy fácil Decir Primero, segundo, tercero Tal vez Pero todo lo que está detrás Pues sí conlleva Definitivamente A una serie de conocimientos Para atraer algo Que sea competitivo ¿Cómo se llama tu rancho? A mi rancho Bienvenidos ejemplares Esta de origen francés Sí, origen francés Esta es la raza Toggenberg ¿Su origen? Americanas Sí También son líneas americanas También una edad de cinco meses Aproximadamente También muy rústicas ¿Aquí qué estamos viendo? Aquí estamos viendo Una raza Que son raza alpina ¿En dónde están Los ingresos de tu rancho? Ah, mire Más que nada Nuestros ingresos Es en la venta De pie de cría Ustedes es pie Animales de registro Venta de pie de cría Venta de pie de cría Y la leche Se va a productos Para hacer queso Que es una fábrica Que se llama Oli Quesos Oli Que está también Allena Paseo Grande Guanajuato Gracias Luis Gracias Llegó el momento importante Vamos a conocer Quién va a ser La gran campeona De la raza El día de hoy De la raza Dorper El juez Phil Rollins De Sudáfrica Está preparado Para seleccionar En estos momentos Van entrando Todas las campeonas De cada uno De sus grupos Para participar En esta gran final La campeona La campeona La campeona Añera La campeona Nacional Es la número 60 Felicidades Muchísimas gracias ¿Cómo se llama el rancho? Quinta Sofía Quinta Sofía Sí, así es ¿En qué parte de Aguascalientes Están? En el Llano En el Llano En el Llano Aguascalientes Cuéntame un poquito De la campeona ¿De dónde salió? ¿De dónde viene su genética? Un poquito Platícame de ella Bueno, ella es una hija De un macho De descendencia sudafricana Del macho De nombre Se llama Duvalín Felicidades para todos Esto es para todos Felicidades Muchas gracias Buenavista Beef Master Ganado de registro Y comercial Mantenido a pasto Venta de sementales Y vaquillas Con genética De Estados Unidos Disponibles Lotes de becerros De gran calidad Buenavista Beef Master Excelente ganado A muy buen precio Aprovecha Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit Y te invito a ver El programa Campo de México Todos los martes Jueves y sábados A las 7.30 de la tarde Por Televisión Alteña En el Canal 17 Y 151 En Alta Definición Tequila los dos carnales Con agave cultivado Con esmero En los saltos De Jalisco Piñas realmente maduras Y mieles 100% de agave Disfrútalo entre carnales Blanco Puro Tequila los dos carnales Bonanza Angus Ganadería especializada En desarrollo genético Raza Angus Semen y embriones Disponibles Con la mejor genética De Norteamérica Bonanza Angus Comunícate ¿Cómo se ve hoy La genética? Puedo ver Que las femeninas Especialmente En las dopas Son de alta calidad Son de alta calidad Son de femenina Son de bonita Son de bonita Son de bonita Son de bonita ¿Vas a hacer El boer? ¿Vas a hacer El boer? Dígame ¿Esta genética Viene de Sudáfrica South Africa ¿Vas a que te viste? ¿Vas a que te viste? El dopa Se originó En Sudáfrica ¿Hay dopas? Los dopas Se vienen de Sudáfrica Y se spread En todo el mundo Es un animal Que fue producido Por los agricultores Porque necesitan De mejor calidad De carne Entonces Usaron Un dorset Horned Ram Y una Black-herded Persian Female Para cruzar Y así es Como el dopa Se originó Muy interesante Y la sociedad En Sudáfrica Was Established En 1950 Así que no es No es un tiempo muy largo Es un tipo muy joven No es un tiempo muy largo Es un tipo muy lindo Es un tipo muy bonito La gente lo ame Y es de alta calidad Y demanda En carne Phil Nice Gracias por ver conmigo Gracias por ver conmigo Gracias por ver conmigo reservada y después campeona nacional reservada así es, nos llevamos la cordera nacional reservada, la joven nacional reservada y al final con la campeona adulta nos llevamos la gran campeona nacional reservada de la raza, un saludo a todo tu auditorio, gracias avanza el primer congreso nacional ovino caprino y ahora tenemos la calificación de los chivos de raza Boer el campeón reservado de Nuevo León, de Rancho El Niño felicidades a Luis y a toda su familia también por el triunfo platícanos un poco más de este niño que ya lo hemos visto ganar en otras ocasiones, gracias a Dios nos ha ido bien con él, mira fue gran campeón de la raza en el 2022 gran campeón reservado en el 23 gran campeón reservado en Novicam 2024 y ahora gran campeón de la raza en el primer congreso bicaprino de Jalisco y ante un juez extraordinario hay que decirlo, no tenemos todos los días jueces como estos no, y la verdad desde mi punto de vista muy profesional muy acertado bueno, creo que está acertada su decisión es un sudafricano una persona que calificó con el reglamento sudafricano y eso es bien importante muchas gracias Jaime aquí estamos a la orden platícame un poquito de la genética vimos este niño cuando estuvimos allá nos lo diseñaste sí, ahí estuvo estuvo presente también este este viene siendo Kikin Brás ah, Kikin Brás, claro han ido, van creciendo se van haciendo más fuertes sí, pues cada vez se van estirando más van creciendo pues ahí están los representantes hoy de Nuevo León que estuvieron a punto de sacar el sacar el campeonato y la verdad pues me da mucho gusto porque qué esfuerzo venir desde allá verdad muchachos y está lejos son 12 horas de camino felicidades a Rancho El Niño y gracias por ser parte de las ganaderías asociadas de Campo de México y a este muchacho felicidades campeón gracias a la auditoria y como evento final de este primer congreso nacional ovino caprino la campeona suprema y el campeón supremo de todas las razas vamos para allá ¿de qué ganadería? Rancho 4 reales ¿Rancho? 4 reales 4 reales ¿dónde están? en Zapotlanejo Jalisco Felicidades 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 están muy hermosos Felicidades Muchas gracias ¿Tu nombre? Alondra Real Gracias Alondra La campeona suprema del rancho 4 reales esta hermosa hembra cada uno de los ском Y el campeón supremo de la ganadería HP es este hermoso macho Charolais. Felicidades a todos los ganadores. Para salir nos encontramos con un estimado amigo, también ganador. Julio, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias Jaime, bien bien, ¿y tú? Oye, pues viendo, yo pasé y dije Rancho Buenavista, pero ya me dices que la parte de Borregos se llama, ¿cómo? Rancho Tlalcoyote. Tlalcoyote, ¿y qué es un Tlalcoyote? Tlalcoyote es un animal más chico, pues que un coyote no es tan carnívoro y es tipo como un tipo tejón, mapache, por ahí. Correcto. Y esa zona del rancho, así se denomina, Tlalcoyote. Ahora, hoy Tlalcoyote tuvo una muy buena noticia, platícame, ¿qué ganaste, Julio? Sí, la verdad nos fue muy bien. En hembras obtuvimos la campeona cordera y gran campeona reservada de la raza y la reservada adulta. Y en machos obtuvimos el campeón dañero y el gran campeón de la raza. ¿Es este muchacho que estamos viendo aquí? Sí, es el 8813. Es un macho producto de inseminación artificial, tiene 16 meses, está muy joven y la verdad lleva muy buen desarrollo, está muy correcto en todas sus líneas. El campeón precisamente de Dorper Blanco. ¡Felicidades, Julio! Muchas gracias, Jaime. Además me encanta que estés con tu vieja como siempre, con tus hijos. El tema diario me acompaña, es muy entusiasta. ¿Te gustan, Emo? Sí. ¿Y cuáles te gustan más, los de cabeza blanca o los de cabeza negra? Todos. Todos, eso, así se contesta, muy bien. Me da mucho gusto verte. Gracias, igualmente, saludos. Finalmente voy con el médico Fernando Íñiguez, que se encuentra en otra parte del evento. ¿Qué tal amigos de Campo de México? Aquí estamos con el doctor Uriel Gómez, médico veterinario, que es uno de los organizadores de este magnífico evento. Y quiero preguntarte, Uriel, ¿cómo les ha ido con la organización y con la realización del evento? Pues fíjate que muy bien, muy aceptado por todos los productores, que era lo más importante, que el productor se sintiera cobijado, que se sintiera parte del evento. Y afortunadamente los productores lo recibieron muy bien. Y lo más importante que ha habido buenas ventas, que es lo que buscamos reactivar la economía de la ovinocultura. Y que tuvimos, por ejemplo, en Dorper alrededor de 100 hembras participando en pista. Algo que pocas veces se ve en unas nacionales. Eso es muy, muy bueno para la ganadería. Que los eventos tengan éxito, que haya una buena concurrencia, una buena asistencia. Y sobre todo, como tú lo dijiste, que haya ventas. Sí, es lo más importante. Y como segundo objetivo que fue dar a conocer el valor agregado de la carne cordero. Y mostrarle a los jaliscienses, a México, los diferentes tipos de variantes que tiene para poderlos consumir. Y lograr que los empecemos a incorporar a la canasta básica. Que sea ya un platillo que los mexicanos podamos decir, tengo ganas de un cordero, de un filete, de una hamburguesa. Y que sea de la calidad que estamos produciendo aquí en México. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y esperemos que nos sigan acompañando en cada edición. Esa es la primera de muchas que se vienen. Esta es la primera, amigos. Vamos, ha sido todo un éxito y seguramente vamos a tener más. Bueno, pues ahí la tienen. Ella despide hoy el programa especial del primer Congreso Nacional de Ovinos y Caprinos. ¿Verdad? Hasta la próxima, diles a todos. Hasta la próxima. Y ya que me suelten, porque ya me tienen hasta el copete. Aquí amarró. Sí, es cierto. Gracias. Gracias a todo el auditorio. Por el placer de disfrutarlo entre carnales. Tequila Los Dos Carnales presentó. Campodemexico.com Con el apoyo de Bonanza Angus y Brafford Genética Triple F Brangus Baragonza Beefmaster y Brafford Cuadra el Delirio Caballos de Carreras Buenavista Beefmaster Mi Rancho Boer de México Presentaron este programa Siga a Campo de México en todas sus plataformas.